Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, te pedimos que participes en la caja de comentarios, sin más demoras, comenzamos. Muy buenas tardes amigos y amigas de noticias de hoy, en esta ocasión te contamos que la capa de Chase Brown y Rudy enloquecidos, puntos claves del libro de Trump de Han Berman, al expresidente de los Estados Unidos republicano Donald Trump realmente no le gusta Mitch McConnell y otras cosas notables que hemos aprendido de Confidence Man, pero antes de continuar no olvides suscribirte al canal, de dejarnos tu me gusta y tus comentarios, continuando con la noticia te contamos que el nuevo libro de Maggie Amberman, Confidence Man, se publicó en Estados Unidos el martes, como ahora es habitual en los libros sobre el 45º presidente, sus revelaciones han sido ampliamente difundidas. Pero gracias al domingo del reporte del New York Times sobre Donald Trump, antes de su tiempo en el poder, durante y después, la intensidad del interés quizás haya superado la de cualquier otro libro de este tipo. Aquí están los puntos claves. El Waterloo de Trump. Durante mucho tiempo se dijo que Donald Trump tenía la costumbre de romper las notas de las reuniones de la Casa Blanca y tirarlas por el inodoro. Averman publicó fotos. Donald Trump tiene todo tipo de problemas legales por llevar material clasificado a Mar-a-Lago, lo que provocó una búsqueda del FBI. Se lo advirtió a Averman, quizás como resultado de su comodidad al hablar con un reportero al que llamó mi psiquiatra. Ella también lo muestra siendo arrogante con las preocupaciones de seguridad nacional respecto a Irán y Rusia. ¿Jaref Kim? Averman muestra a Donald Trump volándose implacablemente de Jaref Kushner, su yerno y asesor, su portavoz y modales. Deseando que Ivanka Trump se hubiera casado con la estrella de la NFL, Tom Brady. Decidir despedirlos a ambos y luego acobardarse. Despotricar sobre la observancia religiosa judía de Kushner y prediciendo que Kushner sería atacado, incluso violado, si alguna vez decidiera ir de campamento. Kushner, mientras tanto, se muestra como un guerrero de territorio de la Casa Blanca que se gloria de haber cortado las bolas a Steven Manon, como señaló Lloyd Green del Guardian. Volvieron a crecer y trató de inflar los números de las encuestas para no enojar a su suegro. Keith Liner Maxwell era una preocupación. Donald Trump se peleó con el agresor sexual Jeffrey Einstein, niega a ver a todo mal cuando estaba asociado con él. Pero sin embargo, le preocupaba en voz alta lo que la exnovia de Einstein pudiera hablar de él después de su propio arresto. Donald Trump, que niega las acusaciones de conducta sexual inapropiada o agresión de más de 20 acusadoras, también predijo que las mujeres serían la fuente de la mayoría de los problemas una vez que ingresara a la política. Melania Trump parece haber estado de acuerdo. Amberman dice que renegoció su acuerdo prenuptial. Donald Trump era racista y transfóbico. El reportaje de Amberman aquí no es particularmente sorprendente, pero es rotundantemente horrible. Donald Trump pensó que los empleados políticos negros eran meseros. Dijo que no podía permitirse alinear a los supremacistas blancos porque tendían a votar. Trump insistió en preguntar si un cuestionador de debate transgénero hipotético estaba armado o desarmado. También Donald Trump era peligrosamente ignorante. Con el pie equivocado con el uniforme de un funcionario de salud, Donald Trump pensó que el burócrata confundido podría organizar bombardeos en laboratorios de drogas en México. La respuesta de los asistentes de la Casa Blanca, escriben Amberman, no fue tratar de cambiar la opinión de Trump, sino considerar pedirle a Aunt Berne, Giorgio, que no usara más su uniforme en la oficina oval. La evasión de impuestos se inventó sobre la marcha. Donald Trump sacó su excusa de no puedo, estoy siendo auditado. Para no publicar sus declaraciones de impuestos de la nada en su avión de campaña. Y se lo presentó a los periodistas aparentemente sin asesoramiento legal. Aquellos que conocieron a Donald Trump en la pre-política de Nueva York, sospecharon que sus declaraciones mostrarían que no era tan rico como decía. Amberman también denuncia supuestas prácticas poco fiables, incluido el pago de un alquiler de garaje de estacionamiento realizado con una caja de lingotes de oro. Donald Trump no era un diplomático. Entre múltiples pasos en falsos diplomáticos, Amberman muestra a Donald Trump preguntando a Theresa May porque su rival mortal Boris Johnson no fue primer ministro en su lugar y hablando crudamente sobre el aborto. Y llamando a la canciller alemana Angela Merkel de esa perra. La aparente afinidad o interés de Donald Trump por la Alemania nazi, ampliamente difundida pero que ahora es una cuestión en una demanda contra CNN. Contribuyó a que un jefe de gabinete, John Kelly, decidiera que el presidente era un fascista años antes de que Joe Biden dijera lo mismo. En términos de situaciones domésticas delicadas, Amberman muestra a Donald Trump rezando sarcásticamente por la salud de Ruth Bader Ginsburg, la juez liberal de la Corte Suprema que murió a fines del 2020. Donald Trump odia a Mitch McConnell. El destén de Donald Trump por el líder de la minoría en el Senado no es un secreto, pero lo expresó de manera mordaz en entrevistas con Amberman. McConnell dijo que Donald Trump era práctica y moralmente responsable del ataque al Capitolio, aunque votó a favor de la absolución en el segundo juicio político contra Donald Trump. Donald Trump le dijo a Amberman, El viejo cuervo es un pedazo de mierda. El truco frustrado de COVID Superman fue inspirado por James Brown. Esta parte es tan extraña como sugiere el subtítulo. Amberman relata aspectos familiares del mal manejo de la pandemia por parte de Donald Trump, pero también complica la historia de cómo Donald Trump quería presentar su propia recuperación. Ella escribe, Se le ocurrió un plan de que les dijo a los asociados que estaban inspirados en el cantante James Brown, a quien le encantaba ver quitarse la capa mientras estaba en el escenario, pero también estaba en línea con su amor por la lucha libre profesional. Donald Trump sería sacado del Walter Reed en una silla, se pondría de pie dramáticamente, luego se abriría la camisa de vestir para revelar un logo de Superman debajo. Trump se lo tomó tan en serio que instruyó a un ayudante, Max Milley, para que consiguiera la camiseta de Superman. Milley fue enviado a una gran tienda en Virginia. Donald Trump quería negarse a irse. Donald Trump le negó a Amberman, que pasó la mayor parte del 6 de enero viendo el ataque del Capitolio en la televisión y negándose a detenerlo, como lo ha descrito testigos del Congreso. Un poco más sorprendente, Amberman informó que Trump le dijo a sus ayudantes, incluido el equipo que trajo las Coca-Cola Light, que simplemente no cediera el poder y sus esfuerzos casi legalistas por anular las elecciones del 2020. También le dijo a su apogado personal, Está bien Rudy, tú estás a cargo. Vuelvete loco, haz lo que quieras, no me importa. Giuliani procedió a volverse loco. Algunos asesores intentaron controlar a Donald Trump. Amberman dice que William Barr, el segundo fiscal general de Trump, le dijo a su presidente, la gente está cansada del maldito drama, pero parece que la industria editorial no lo está. Amberman ha seguido a Breaker y Glaser, Woodward y Costas, Rooker y Leoning, y muchos, muchos otros autores a la cima de la lista de éxitos de venta. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!